se abren las puertas se encienden las luces se acelera el corazón porque es otra noche de liga uruguaya 2k el partido a punto de comenzar los jugadores prontos y vos ya podés jugar con tu equipo favorito en esta nueva edición del fabro pan un saludo ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina